A mi me encanta como esa morena en la pista Bailando, mueve su cadera Veniéndose del agua al lado, me enloquece su pupao Bailando, bella es toda una fiela Si tuvieras a mirar, ninguna como huella Bailando, danzando Ella solo lo aprende que se empieza a rebatar A mi me fascina mi morena, lega la es natural A mi me encanta como esa morena en la pista Bailando, mueve su cadera Veniéndose del agua al lado, me enloquece su pupao Bailando, bella es toda una fiela Si tuvieras a mirar, ninguna como huella Bailando, danzando Ella solo lo aprende que se empieza a rebatar A mi me fascina mi morena, lega la es natural Bailaremos hasta que salgue el sur Un falla, hasta que salgue el sur Bailaremos, 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 danzando Pero guía de playa, solito tuquito hasta que la luna se vaya Vamos a darle un falla, haciendo la foca acá Ella no resgate y conmigo se garre baja Sabes que me gusta como que ella lo baila Suavecito así, con mucha paciencia Es como que si estuviera entrando cala baila Me gusta su paciencia, ella le gusta mi demencia Que escucha que el sonido de la naturaleza me agarra Que el cuello me baila y me besa Me tiene crazy, que ella a mi me tiene crazy Es que si la viera bailando muy sexy Yes I, al estilo Rata Farai Llegate mami y ya aprende World Inside Yes I, al estilo Rata Farai Llegate mami y ya aprende World Inside La pobreza morena es Mike Winner La que me domina Bailando en la pista que ella es toda una asesina Que es venezolana con esta y deja maquina Le saca dos bata y los huecos roban y los dominan A mi me encanta Bigal Un amor en hermosa con sus ojos natural Se le nota o el flow más de la forma y camina Demasiado criminal Demasiado criminal Mi morena es ella, tienes que verla Me encanta el tumbao que posee que saquerla Cuando mueve su cadera, que forma de julepla Cuando mueve ese booty con su legging de cebra Mi morena es ella, baila, baila Bailando hasta que la nuna se vaya, vaya Relajado, sellillo, por allá en la playa Bañado de sudos, bailar y mudas a la taqueta en el sol A mi me encanta como esa morena en la pista Bailando, mueve su cadera Peñándose del agua a la un velo que se sucupa Bailando ella es toda una fiera Si tuvieras a mirar Una como weyra, bailando tan sal Ella solo lo aprende que se empieza a rebatar A mi me fascina, mi morena legal es natural A mi me encanta como esa morena en la pista Bailando, mueve su cadera Peñándose del agua a la un velo que se sucupa Bailando ella es toda una fiera Si tuvieras a brillar De una como weyra, bailando tan sal Ella solo lo aprende que se empieza a rebatar A mi me fascina, mi morena legal es natural Baila de moda hasta que la nuna se vaya, vaya Hasta que la nuna se vaya, vaya Baila de moda hasta que la nuna se vaya, vaya Hasta que la nuna se vaya, vaya Baila de moda hasta que la nuna se vaya, vaya Baila de moda hasta que la nuna se vaya, vaya Baila de moda hasta que la nuna se vaya, vaya Baila de moda hasta que la nuna se vaya, vaya Baila de moda hasta que la nuna se vaya, vaya Baila de moda hasta que la nuna se vaya, vaya